Cuba Información En la ciudad de Holguín, en Cuba, vamos a conversar con Rolando Crut Samada, un veterano combatiente revolucionario cubano de la lucha clandestina, precisamente aquí en la provincia de Holguín, en el municipio de Cueto. En el año 2007, Rolando publica, aunque lo escribe muchos años antes, un libro que se titula La lucha clandestina en Cueto, la patria chica de Fidel y de Raúl. Rolando, preséntanos este libro. Bueno, José, el libro realmente se inspira en unas palabras del general de ejército, Raúl Castro Ruz, cuando dijo que fuimos capaces de hacer la historia y no hemos sido capaces de escribirla. Partiendo de esas palabras y comprendiendo la necesidad que tenemos todos los cubanos de conocer nuestra historia y basado en los modestos conocimientos que yo tenía sobre la lucha clandestina y mi pueblo, conocimiento que me lo dio, que mi hermano fue jefe del movimiento en este lugar y que además a mí se me permitió que tuviera, formara parte de la fila de esta institución. Comencé muchos años después de haberse terminado la revolución, aunque siempre lo había tenido presente, no me creía con las condiciones requeridas para acometer una tarea como esa. Pero bueno, pesó más el interés en dar a conocer estos episodios, que como tú decías, no solamente son representativos de mi pueblo natal, sino que bien pueden ser también los de aquellos pueblos con las características similares al pueblo de Cueto. Y eso me permitió comenzar el trabajo que me llevó algunos años, pero que en definitiva en el 2007, como tú decías, fue editado por Ediciones Holguín. Con 15 años comienza Rolando Cruz Amada la lucha revolucionaria, la lucha clandestina en su municipio en Cueto, en la provincia de Holguín. ¿Por qué te incorporas a la lucha? ¿Cómo fueron aquellos años? Solo tenías 15 años, a pesar de que tu hermano mayor ya militaba de una manera más formal en el movimiento revolucionario. Contábamos 15 años cuando reunimos un grupo, amigos, que compartíamos juegos, travesuras, amoríos, y éramos mucho más de 7, pero bueno, la afinidad fue tamizando el grupo hasta quedar en 7 compañeros. Esos 7 compañeros empezamos a hacer algunos pequeños trabajos que pensábamos que con ellos podíamos demostrar de alguna forma que la juventud no estaba ajena a aquella lucha que se estaba preparando para acabar con aquella cruel dictadura. Y así estuvimos trabajando un tiempo hasta que fuimos llamados por la dirección del movimiento que nos pidió, si nosotros estábamos de acuerdo, en integrarnos en una célula independiente del movimiento. Ya a partir de esa fecha, sí constituimos esa célula y ya cumplíamos las misiones que nos ordenaba la dirección municipal o la dirección de cuento del movimiento 26 de julio. Rolando, ¿y cuáles eran las acciones concretas que hacíais en la lucha clandestina? ¿Qué tipo de sabotajes? ¿Cómo participabais de la lucha en aquel momento? Recordemos que tenías solamente 15 años. Cuando hablamos de sabotaje, por ejemplo, era provocar apagones en el pueblo. Mi pueblo dependía de una planta eléctrica muy pequeña y que con un leve cortocircuito se llevaba la corriente en todo el pueblo. Es muy sencillo, con una cadena, tirábamos una soca como una sonda y íbamos rodando hasta que la cadena hacía contacto con los dos polos eléctricos y se producía el apagón. Eso, con los comentarios del otro día, ya eso era una acción del movimiento 26 de julio. Aprovechábamos también algunos de estos apagones para regar propaganda hecha por nosotros mismos. Uno de los más preparados, podríamos decir, del grupo era mi hermano Mayizu, Ramón, que ya falleció, y Rubén Casaos, que fue mártir de la revolución. Después podemos quizás hablar un poquito sobre él. Ellos preparaban los escritos y nosotros los pasábamos, reproducíamos esos escritos y los regábamos por todos los comercios del pueblo. También eso ponía en evidencia de que había alguien que estaba haciendo trabajo por la revolución. Otra cosa que hicimos en varias ocasiones fue regar alcayatas en la carretera. Alcayatas es una grampa de fijar las cercas de los campesinos, las cercas de Puba. Esa le dábamos un pequeño doblez y como quiera que uno la tiraba, quedaba una punta para arriba. Al regalar en la carretera y al pasar un automóvil, pues necesariamente tenía que poncharse. Eso también lo hicimos en varias ocasiones. Después del 1 de enero de 1959, en que triunfa la revolución, se crean las milicias nacionales revolucionarias que agrupan a miles de jóvenes que se incorporan a la defensa del país, ya con múltiples amenazas desde el vecino del norte. Y a finales del año 1960 se produce una gigantesca movilización de estas milicias en todo el país. Fue la primera gran movilización de las milicias nacionales revolucionarias. Por supuesto, ahí estaba Rolando Cruz-Samada. Rolando, ¿qué es lo que ocurrió en aquellos momentos? ¿Por qué se produce este llamado de emergencia por parte del gobierno revolucionario en aquel momento? Bueno, la movilización del país se produce por las constantes amenazas que estábamos recibiendo por parte del gobierno de los Estados Unidos, incluso antes del triunfo de la revolución. Para que se conozca un poquito más, antes del triunfo de la revolución hubo un norteamericano que se infiltró aquí en las filas del ejército rebelde con la misión de asesinar a Fidel Castro. Al triunfo de la revolución y al irse tomando por el gobierno revolucionario determinadas medidas de carácter social, el imperialismo siempre trató de hacer algo para que no pudiéramos continuar haciendo esas medidas. Nos quitó la cuota azucarera, nos quitó el petróleo. Al obtener petróleo de otros países, nos prohibió el refinamiento del mismo en sus plantas que eran propiedades de los Estados Unidos. Es decir, toda esa serie de medidas. La preparación de la gente que salió huyendo del país, fundamentalmente eran personas de dinero que abandonaron el país en los primeros momentos. Personas de la dictadura. Se empezaron a formar grupos en el extranjero, fundamentalmente en Miami, para atentar a hacer acciones contra Cuba. a fines del 60 se producen las elecciones de los Estados Unidos, en noviembre, donde es electo John F. Kennedy y iba a tomar posesión, o tomó posesión el 20 de enero. Las tropas cubanas, la dirección del gobierno cubano, decidió movilizar al país para poder tenerlo preparado para caso de una agresión que ellos mismos estaban ya anunciando. Y por eso es que se produce esa movilización donde participamos cientos de miles de jóvenes. Entre esos jóvenes también estaba yo. Tras el triunfo de la revolución, en 1959, aún permanecen en todo el país, en las seis provincias que tenía Cuba en aquel momento, se producen las llamadas bandas contrarrevolucionarias. Se produce también la llamada guerra contra bandidos, que agrupa a miles de personas, de jóvenes revolucionarios, que tratan de combatir a estos focos de resistencia contrarrevolucionaria. Hay que decir que estas bandas, sobre todo la más famosa es la de la Sierra del Escambray, pero estaban diseminadas por todo el país. Estas bandas eran apertrechadas, eran financiadas. Las armas las aportaba la CIA y el gobierno de Estados Unidos. Había aviones que sobrevolaban Cuba y les lanzaban las armas precisamente a las montañas, donde se escondían. Tú participabas en esta guerra contra bandidos, concretamente en la provincia de Guantánamo. ¿Cómo eran estas personas? Antes me comentabas que incluso participaste en el interrogatorio de una o de varias de ellas y bueno, pues que te sorprendió la respuesta que te daban en aquel interrogatorio. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, ya cuando nosotros esperábamos la desmovilización de aquella gran movilización militar. Nos llevan a un lugar, nos explican que se había decidido continuar con algunos grupos de compañeros que siguieran la movilización, porque ya existían, como tú decías, en varias provincias del país. En un momento que en todas las provincias del país existían grupos de bandidos armados. A mí me tocó, fui asignado para, con un batallón, el batallón que yo formaba parte, trasladarnos a las cercanías de la ciudad de Guantánamo, concretamente en la zona de Vallate, carrera larga, para, en cooperación con otras fuerzas, que también estaban ya persiguiendo a los bandidos, hacer prisioneros a esas bandas. Me tocó interrogar a uno de ellos, un muchacho joven, evidentemente en alfabeto, que le pregunté que si él estaba alzado, me dijo que sí, con mucha firmeza, que por qué se había alzado, y yo me alcé para luchar contra el comunismo. Y al yo preguntarle, ven acá y tú podrías decirme algo, qué es lo que es el comunismo. Y aquel infeliz me dijo que a él le habían dicho que el comunismo era malo. Era el único argumento que tenían para verse alzado. Bueno, en un grupo de ellas se cogieron 70 y pico de personas, la mayoría jóvenes, la mayoría campesinos, analfabetos, la mayoría buenas personas, engañados, que se veía prácticamente que lo habían engañado, se llevaron a una escuela, se prepararon y no tuvieron que pagar ninguna culpa porque la culpa realmente no era de ellos, eran de otras personas. Damos un salto en el tiempo, años 80, es el tiempo en que la Revolución Cubana se lanza a las misiones internacionalistas militares en favor de los pueblos de África, muy concretamente es el momento de la guerra en Angola, del envío de tropas internacionalistas a Angola. Tú, como jefe del Comité Militar Provincial de las Tunas, participabas en las entrevistas a jóvenes reservistas cubanos que después fueron a Angola. La gran prensa internacional, dentro de las muchas cosas que dicen sobre Cuba y sobre la historia de la Revolución Cubana es que las personas, los jóvenes que iban a Angola o muchos de ellos iban obligados. Me gustaría que me hablara sobre esto. Sí, había una obligación que era la obligación moral que teníamos de defender la Revolución. Esa era la única obligación. Todos los compañeros y compañeras que fueron a prestar sus servicios en misiones internacionalistas fueron absolutamente por su propia voluntad. Puedo decirlo porque yo tuve la oportunidad, en razón de mi cargo, de entrevistar a algunos personalmente. Muchachos jóvenes que habían cumplido el servicio militar y que estaban prestando servicio en la reserva de las Fuerzas Armadas. Creo que todos los países tienen una reserva de las Fuerzas Armadas que se componen de aquellos compañeros que han pasado el servicio. Y realmente puedo decirte, José, que muy pocos, muy pocos, fueron los que no estuvieron de acuerdo en ir a cumplir misiones. La mayoría daban su aceptación y la mayoría exigían prácticamente que se fueran enviados a cumplir esas misiones, que ellos consideraban una cosa honrosa para ellos. Esto te producía una cierta contradicción. Por un lado, estabas preparando a jóvenes que iban a luchar a África y, sin embargo, tú no habías tenido una participación directa en una misión internacionalista cubana en aquel continente. sin embargo, llega un momento en que sí se produce esta oportunidad. Bueno, me gustaría que me comentaras qué sentías en aquel momento háblanos sobre esta contradicción tuya personal. A veces a mí me daba pena, incluso en las reuniones que teníamos con de oficiales, y entonces aquel fue a tal lugar, aquel fue a tal lugar, y yo no había tenido la oportunidad de cumplir misión, y yo necesitaba cumplir una misión, también por un problema moral y por un problema de saber la necesidad que se tenía de esa misión. en varias ocasiones lo solicité y siempre me dijeron que era muy necesario que no podía ir hasta que por fin casi exigí que se me mandara a cumplir misión. Fui designado a cumplir misión y cuando un gran compañero mío que estaba jefe de la misión militar en Yemen, de jefe del grupo de especialistas militares cubanos, porque no era una misión militar, se enteró de que yo iba para San Tomé y Príncipe y me pidió que yo fuera para allá con él. Bueno, así es que me designan a cumplir misiones en Yemen como asesor de una gobernatura, gobernatura es una provincia, me asignaron la provincia de la capital en Adén, posteriormente me nombraron segundo jefe del grupo y terminé siendo jefe del grupo hasta que los dos Yemenes, el Yemen del sur y el Yemen del norte se unificaron, ellos hacía muchos años estaban luchando por la unificación del país y bueno, Cuba pensó de que allí una misión militar cubana le podría dificultar en algo el proceso ese de la unificación y bueno, yo le comuniqué, se me ordenó de esa forma de comunicar a las autoridades del país que nosotros íbamos a suspender la misión momentáneamente, lo primero que me preguntaron es que si los médicos cubanos se iban porque allí habían dos brigadas de médicos cubanos y le informé que no, que ellos se quedaban pero que ellos se pusieron un poco contentos y así cumplí mi misión, estuve allí un poco más de un año y me guardo mucho amor por ese pueblo, mucho cariño. Finalmente me gustaría hacerte una última pregunta relacionada un poco con la actualidad son ya dos años de relaciones de diálogo entre Cuba y Estados Unidos el 17 de diciembre del año 2014 se anuncia el restablecimiento de las conversaciones y de las relaciones entre ambos países ¿cómo vive esta situación si con cautela si con esperanza un veterano revolucionario como Rolando Cruz Samada? La historia aunque hay alguien que dice que debemos olvidarnos de la historia la historia de nuestro país tiene muchos accidentes que están producidos por nuestro vecino vecino que yo sacaba la cuenta hace unos días 16 años antes de que se se fundaran como Estado las 13 colonias en Norteamérica ya ellos pensaban en apropiarse de Cuba siempre ha sido una fruta muy preciada y es bueno ser amigos nosotros somos somos amigos del pueblo norteamericano queremos al pueblo norteamericano conocemos de sus luchas de sus logros de 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 sus sueños pero también conocemos como se han comportado los distintos gobiernos que han pasado desde el triunfo de la revolución creo que son más de 10 o 12 ya que han pasado por y las experiencias positivas son pocas y las experiencias negativas son bastantes le debemos o nos deben muchos muertos muchos y para solamente poner un ejemplo 73 personas que no todas eran cubanas en segundo perdieron la vida por culpa de alguien que está viviendo muy cómodo todavía en los Estados Unidos y que es confeso se van a gloria de ese hecho y sin embargo están allí yo pienso que nosotros podemos si el gobierno de los Estados Unidos realmente quiere mantener unas relaciones normales hay pocas cosas nosotros nosotros no no podemos hacer ninguna porque no debemos nada pero ellos sí pueden hacerlo ellos pueden quitar el bloqueo ¿por qué no lo han quitado? si quieren ayudar a Cuba ¿por qué no nos devuelven la base? hay que tener esperanza yo espero que el pueblo norteamericano siga ayudando como está ayudando en estos momentos porque siempre estaba al lado de Cuba los que están en contra de Cuba son los gobernantes el pueblo siempre ha estado cerca de Cuba y va a seguir siendo amigo de Cuba bueno pues hemos conversado con Rolando Cruz Samada veterano combatiente revolucionario 30 años también en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba un verdadero honor para nuestro equipo conversar con alguien que trata de recuperar en concreto a través de su escritura a través de las publicaciones que ha hecho y de este libro la lucha clandestina en Cueto trata de recuperar la memoria histórica de Cuba y de su revolución de la lucha y de su y de su